¡Y si que vamos! El fútbol ¿Qué hiciste la fiesta? ¿Sólo que no usted recuerde su entrenamiento? ¡Han desactivado la bomba! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡¡¡¡¡¡¡Mire!" ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Exilo!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ zamiel!!! ¿Qué ganas de estar en Gamergy? Pero ya, pero ya Tengo muchísimas ganas Tantas ganas como las de ver este gran partido Que se nos viene encima Y es que ahora vamos con un partido Y te pregunto ¿Han jugado antes Pain Gaming y Ashes? No ¿Estás seguro? Sí ¿Seguro? Sí Correcto, has acertado Y es que, bueno, Pain Gaming sí que es verdad Que estuvo hace mucho tiempo Con nosotros en esa segunda temporada Con nosotros no Con vosotros Yo no estaba en aquella época Pero a pesar de ello Sí que eran espectadores Los pude ver Pero Ashes es un club Que se unió con nosotros La temporada pasada En el equipo de media vida Los ficharon Los absorbieron Se los tragaron Y de ahí salió Ashes Así que con esto tenemos claro Que no habían podido jugar antes Pero vamos a ver las alineaciones Que venimos con sorpresas Empezando por Ashes Bueno, en Ashes tenemos a Dark Inferno En top It's in la jungla Reven en medio De AD Carry Dracor Y de support No tenemos a Yorin Porque tenemos a Ycuerdi Bueno, es que ese cambio Ya nos lo anunciaron Ya vimos ahí incluso El comunicado oficial Es la nueva alineación de Ashes Que se va a presentar Si consigue en clasificarse Para la Final Cup Y en Pain Gaming Tenemos un pick-up Que va a ser Morion en el top Y en la jungla No va a poder jugar Naruto Terador Hoy no va a poder estar Y el jugador que los instituye Es un jugador Bueno, que estuvo en antaño Compartió equipo con Reven Conocido como Tedoy Un jugador que Ha estado un tiempo por las 10 Estuvo en sus momentos Con Revenge Warriors En aquel equipo En el que estaban Tedoy Reven Incluso diría que también Estaba nuestro compañero Guilean Pero bueno Pepinero en el medio Froze De carry Y Milfancookies De support Así que Aquí tenemos estas dos alineaciones Más que presentadas Y ahora ya Haciendo hincapié ¿Quién podemos resaltar, Barbe? Sorprenderme Porque no lo tengo demasiado claro La verdad Pues vamos directos Resaltado A nuestro amigo Antonio Pino Y es que ¿Cómo no vas a resaltar a Reven? Pues la verdad es que El chaval no me suena mucho No, en serio Nuestro compañero de casteo La verdad es que es un jugador Que ya mucho tiempo ¿Es un jugador herbívoro? ¿O carnívoro? Yo creo que come de todo el chaval Bueno Básicamente Es un jugador Que lleva mucho tiempo jugando De hecho No es demasiado conocido En la época de Old School Pero ya jugaba Más o menos en aquella época Ya estaba más o menos Cerca del elo Bueno, entre comillas Tenía 1800, 1900 Y luego ya fue mejorando Si no me equivoco Jugando rumble sin parar Y subió mucho de elo Luego ya pues Como evidentemente sabéis Si juegas rumble Es que juegas top lane Y luego cambió Para jugar en esta última temporada A mid laner Dime ¿Sabes que Reven Cuando empezó Era jugador de medio? ¿Y que jugaba así un medio? Bueno sí De hecho En una página web Muy conocida De un foro Tenía puesto a Sion De Avatar Correcto Y es que Sion Era su main En la línea del medio Que fue la línea en la que empezó Y después se pasó a la línea del top Y después quiso volver al medio Pero al final Está en medio Con Ashes Pero también es el top laner Oficial del equipo De Giants Gaming Que comparte Por ahora solo con Naru Son solo dos Están muy solos Se abrazan Y se dan cariño Pero les faltan tres componentes más Y como que no está Pues Reven está triste Correcto Pero bueno Ya pasando a la acción Pasando con esto Tenemos enfrente un jugador Que no nos podemos olvidar de resaltar Pepinero Y es que Pepinero lleva mucho Mucho tiempo Ahí arriba Pero no estaba sumando con equipos Y te digo ¿Por qué conocemos tanto a Pepinero? Bueno Conocemos mucho a Pepinero Porque ha estado en equipos De Bueno Antes de la De circuito de exhibición Y ha estado también en algunos equipos Jugando de pick-up Es un jugador muy bueno La verdad Que no ha tenido la oportunidad De demostrar nada Porque siempre ha tenido mala suerte Por unas o por otras Pepinero es un equipo Que no ha estado en su mejor nivel A pesar de que tiene jugadores Realmente veteranos Y ahora con Naru Terador Que hoy no va a estar Debería ser uno de esos equipos Que opten Realmente A uno de los primeros puestos En la Final Cup ¿Jugó Pepinero la temporada pasada En algún equipo de división de honor? Puede ser No me acuerdo La respuesta es Sí Jugó con el equipo de Overgaming Y es que estuvo compartiendo equipo En aquel momento Con River en top lane Cabra loca Cabra voladora Perdón Que es el nombre que más me gusta De todos los que he casteado Cabra voladora Es mejor el segundo que el primero Cabra voladora River cabra voladora Pepinero También estaba Por ahí Bueno No me acuerdo Había tantos nombres Que no me acuerdo ya Y Pepinero estuvo por allí Jugando con ese equipo de Overgaming No sé si jugó pocos O muchos partidos Pero sé que asomo por allí Es donde yo lo conocí Y donde me pareció Pues Un muy buen jugador Y que tenía futuro Pero después se marchó No volvió a aparecer Hasta después que jugó Una Euskard con Motroko Y ahora bueno Cada vez empieza a asomar más Y es que este jugador Que está en Challenger Cómo no lo íbamos a resaltar Después de las jugadas Que nos está ofreciendo En los últimos partidos Pero bueno Ya centrándonos Tengo curiosidad Yo no sé por quién Te decantas tú Pero el público Vamos a ver Por quién se decanta el público Vámonos 52 para Ases 48 para Pain Gaming Está muy empadado Uy Pues mira Pues quizá Ese apoyo a la estrellita A Reven Es el que hace este porcentaje Porque yo creo que Pain Gaming Está por encima de este partido A pesar de que no esté Narutirador Pues vamos a ver Yo tengo curiosidad A ver Público Por favor Os lo pido como un favor Extra favor ¿Vale? Recordáis aquella votación increíble Que tuvimos entre Overgaming Y el equipo de Kif En aquel momento Con aquel partido Os pido lo mismo lwp.es Barra ddh Barra de honor Narutirador No juega este partido Sabéis que está Te doy en la jungla Ya sabéis las dos alineaciones ¿A quién apoyáis? Venga va Rápido Iros a votar por favor Que quiero saber A ver por dónde se decanta Ir rápido a votar Que mientras Os dejo entretenidos ¿Qué os parece Si vemos las 5 mejores jugadas De la semana pasada? Bueno de la jornada pasada Jornada 9 Jornada 10 Perdón Es que se me va Tengo tantas jornadas en la cabeza Pues vamos con este top 5 Enseguida volvemos Bueno 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 Y es que vaya jugadones Tengo ganas de ver qué jugadas Se van a marcar En este partido Porque tenemos jugadores Como para poder salir ahí En ese top 5 De la onceava jornada Tengo ganas De ver a ver Qué nos van a mostrar Así que Bueno Yo tengo ganas de ir con Pixivans Es un partido que Como ya hemos comentado Es para vivir o morir Es decir En este caso por ejemplo Pain Gaming Es un equipo que estaba Completamente fuera Hasta que de repente Están dentro Y oye Mejor asegurar Que ya que estamos dentro O sea No me empujes Yo me quedo aquí ¿Sabes? Y por otra parte Ases es un equipo Que se la está jugando Completamente Porque si ahora Ases Pierde Y Tentecorto United gana Se quedan fuera De la Final Cup Así que Mejor no jugársela Por parte de Ases Tienen que ir a la victoria Sabemos que cuando Arrinconas a un animal Saca los dientes Así que cuidadito con esto Porque Ases A pesar de que es un equipo Que a priori Entre comillas Es peor O está peor preparado O lo que queráis decir Es un equipo Que está desesperada Y que vamos Tiene que ir a por todas Yo tengo ahora mismo Curiosidad Curiosidad por saber Que va a pasar En este partido Y por saber Lo que piensa el público Porque le he pedido Por favor que votas Así que Vamos a ver si me pueden Pinchar la encuesta Me dicen como Al porcentaje Es 53 para Ases 47 para Pain Gaming La gente apoya más a Ases Después de saber Que Naruteador No va a jugar este partido Se decantan un poco más Me gusta Muchas gracias En serio De corazón Muchísimas gracias Por estar desde ahí Desde casa Viéndonos Y sobre todo Apoyándonos En estas votaciones Porque al fin y al cabo Saber lo que piensáis Desde casa Para nosotros Siempre es importante Porque Bueno No siempre estamos al tanto De todo Quizá vosotros sabéis Algo más que nosotros ¿Con qué crees Que nos sorprenderá El equipo de Ases hoy? La verdad es que no lo sé Oriana suport a manos de QWERTY Eso podría ser Pero bueno El cambio de suport Saber cuán bien les viene Trabalenguas Porque Dracore lleva mucho tiempo Jugando con Lorin Y se entendían perfectamente Pero con QWERTY No sabemos hasta qué punto Se entenderán Así que yo no sé Si será algo bueno Hombre Hay que recordar Que este equipo Ha subido a Challenger Jugando Bueno Con esta pareja De QWERTY Creo que con QWERTY con Dracore Así que Si han conseguido subir A Challenger de equipos Tiene que ser por algo Así que tampoco Ases no está tan mal También Pain Gaming Creo que está por ahí Subiendo Jugando A un buen nivel Vamos a ver Que son capaces De mostrarnos Cada uno de los equipos En breves momentos Pasaremos ya Con estos Pixivans Estamos a punto Yo creo que Los jugadores ya están Más que preparados No creo tarde Y tengo ganas también De ver a ver Cómo afronta este partido Te doy Porque hay que resaltar El hecho de que Te doy es un jugador Que está Fuera de la escena Sí que es verdad Que en su momento Estuvo un poco compitiendo Pero ahora mismo Es un jugador Bueno Pues que No sé exactamente Mira Voy a consultar Voy a consultar En qué división se sitúa Vamos a ver un poquito De él Pues mira Ahora mismo es Platino 2 En promoción Para Platino 1 Así que directamente Podemos Certificar Que es un jugador Que ahora mismo No está tampoco Jugando en exceso No está jugando mucho ¿Vale? Es un jugador Que sé que ha estado En diamante Sé que es un jugador Que ha estado Bueno Compitiendo en su momento Con Revenge Warriors Con Revenge, Guilean Y demás Pero no te puedo decir Mucho más Porque no es un jugador Muy conocido Sí que sé Que en su momento El jungla que más le gustaba Era Maokai Y de ahí viene su nombre Que se llama Maokai Or Africa Maekai 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 Esa no era la madre De Peke La madre de Peke La madre de Peke Bueno sí Vamos a Con los Pixions La madre de Peke La madre de Faker Sí de Faker Bueno Peke Contra Ases En este partido Empezamos ya con los Vans Y bueno Como no Van de Lichin Y van de LeBlanc Bueno pues Lichin Descartado Para que Ichi No pueda jugarlo Solo de Kantan Vamos Está totalmente descartado LeBlanc Para que no pueda jugar Pepineo ¿Crees que baneará Nidalee de Pepi? Puede ser Perfectamente Sabemos que Nidalee Es un personaje muy molesto Y también lo Skyly Así que van Y van de Lucian Van de Ziggs Estos van a tope Y queda un último Van para el equipo de Ases Bueno queda último Van Vamos a ver por donde Se decantan Quizá hagan un poco más De presencia sobre Pepinero O intenten descartar a Jax Para que no lo pueda jugar Morio en la top lane Sabemos que Inferno No se decanta mucho Por esos personajes Y que posiblemente El único que juega A esta Jax baneado Podría ser Irelia Que si lo piquease a Ramorio Le estaría haciendo Counter táctica Del equipo de Ases Desde luego la Irelia Ahora mismo Si baneas a Jax Es muy importante Pero también lo es Esa rata Que se ha quedado abierta Y quizá a Froze Le guste mucho Y ahí está Ese pick De Pain Gaming La jornada pasada Así que nada Va a ser Twitch Para Pain Gaming Y Ases Que responde rápidamente Con el Bigotudo Braum Y quizá con Kasadin Para Reven Bueno pues Braum Sería algo que ya Estamos comúnmente Viendo sobre QWERTY Bueno yo es que He estado investigando Un poquito a ver Que jugaba He echado un vistazo A alguna partida De ranked del equipo Cuando estaba entrenando El equipo de Ases Y he visto que estaba Jugando bastante Braum Así que bueno Puede ser que sea su elección Y no me extraña para nada Kasadin en la línea de medio A manos de Reven Un Kasadin que Con últimos cambios Se ha quedado Para mi gusto muy correcto Y no lo estoy diciendo por OP Sino que me parece Que lo han dejado bien esta vez Bueno lo han dejado bien Pero sigue estando muy fuerte Y el único problema que tiene Es que es melee Y sabemos que de 1 al 6 Lo pasa fatal Y esa rata Podría perfectamente Hacer roaming Y acabar con el roaming Estamos entendiendo Que puede moverse De su línea A otra línea A molestar O a matar En este caso Podría ser perfectamente Matar a Kasadin Así que cuidado Y Kha'Zix Va a ser quizá la elección Para Maokaiba FK Kha'Zix Un personaje que además Va a sufrir cambios Dentro de poco Y mira que me duele Porque me encanta jugar Kha'Zix Sí La verdad es que los cambios Pueden dejarlo muy muy mal O más o menos bien Pero yo creo que va a tirar Más para mal que para bien Un meh En toda regla Sí Pero bueno Ya veremos a ver Qué pasará con Kha'Zix Por ahora solo son cambios En el PB Ya los comentaremos En el momento en el que sean Oficiales Y vemos que hay Morgana Como respuesta Para jugar por parte De Mi Fan Cookies De support Sí Me extrañaría Porque Mi Fan Cookies Sabemos que es Leona 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 Y Trash Quizá Esa Morgana sea Precisamente porque Tienen un Brown Así que Y bueno mira Me han facilitado Dar un dato muy Pero que muy curioso Y que me alegra mucho Y es que hoy Hace exactamente Tres años Que entró League of Legends Hoy En la liga de videojuegos Profesional 2 de junio Correcto El 2 de junio Hace tres años A las 11 y 50 De la mañana Se anunció El que League of Legends Formaba parte Del circuito Me parece No oficial Sobre el circuito abierto Y es que fue la primera Quick Cup Que se dejó abierta Para que podían participar La gente Y no era juego Profesional No estaba en el circuito oficial Está en el circuito de exhibición Pero tardó poquito En adaptarse Porque ya sabemos Que League of Legends Tenía que llegar ahí Y así estamos ahora Este juego Con el que tanto estamos disfrutando Y ojo con Dracor Piqueando a Corki Pique a Corki Dracor Y también pique a Lulu Para el línea del top En este caso Para Dark Inferno Así que vamos a ver Casadine en el medio A Lulu en top Y Brown de support Junto con Corki Rengar y Yasuo abiertos Ojo al dato Pues no Rengar Me extrañaba mucho ese pick Pero voy a quedar con esa duda Vamos a ver con qué piquea Para la línea del top Que por el momento No tiene nada de clara Lo que sí que sabemos es Sindra para la línea del medio A manos de Pepinero Que me parece un grandísimo pick Para él Y aquí están troleando Están poniendo Mira voy a coger tú Vladimir Inferno Que no tienes más Pues ojalá jugaran Rengar A mí me gustaría ver Rengar Pero prefiero que no lo jueguen Porque a pesar de que No voy a explicar Cómo funciona Tiene un bug ahora mismo Ese personaje Que es casi tan vasto Como el de Lissandra El de Lissandra ¿Conoces el de Lissandra? No Lo voy a explicar Porque es gracioso Es que es tan simple Como que con Lissandra Si el rival se hace un Quicksilver En vez de parar el daño Recibe más Yo te utilizo a ti El Ultimate Recibes el daño El otro utiliza el Quicksilver En plan Vale con el Quicksilver Me quito su CC Y me piro No no Recibo otra vez el daño Claro porque se quita El estado alterado El cual al juego le dice Que ya ha hecho daño La ulti Entonces claro Al quitárselo Vuelve a ponérselo Y va a recibir daño Correcto Así que hace Quicksilver Vuelve a comer el daño Y es como Tira a Quicksilver Y muere Así que Ese es el bug de Lissandra Con el que lleva desactivado Tantísimo tiempo En la LCS Oromatopeya Que explica perfectamente Lo que pasa con Sí Es como cuando explicamos Lo del Sí Pum pum Sí Yo creo que Esa es una de las mejores explicaciones Último pick va a ser Bye para Itzy No se extraña para nada Y de hecho Lo que nos extraña O lo que nos gusta En este caso Va a ser que Yasuo Va a ser para Bebinero La línea del medio Contra Kasadin Esto Va a implicar Que esa Bye Va a ser inmortal Que Brown Va a ser inmortal Pero También va a implicar Y os explico esto Va a ser inmortal Porque Kasadin y Brown Perdón Porque Bye y Brown Se van a hacer muchísima armadura No van a necesitar Mike Resist Así que van a aguantar muchísimo Contra Kasdis Contra Yasuo Contra La Rata Y contra Shibana Pero A su vez Va a significar Una pequeña corrección Corrección Estás olvidando De que a pesar de que No va a ser gran cantidad de daño Shibana otorga bastante Daño mágico No es daño No es algo tan valorable Pero deja de ser daño mágico Al igual que el del Béod de Ruin King Y por otra parte Morgana También va a tener por ahí daño Bueno Eso que es daño físico Es daño físico ¿Desde cuándo? Desde siempre ¿Sí? Por supuesto Pues eso es algo nuevo Mira, nunca te acostarás sin saber algo nuevo Desde siempre no, mentira Porque al principio era daño mágico O daño real Era al principio Era True Damage Lo pasaron a daño mágico Y después lo cambiaron a daño físico Que eso yo no lo sabía Pues mira, nunca te acostarás sin saber algo nuevo Ahora acabo de descubrir un nuevo mundo Mundo Ideal Pero bueno Ya pasando directamente Análisis de equipo Entramos Pain Gaming Shibana en el top En la jungla Kha'Fix En el medio tenemos Con Pepinero jugando A Yasuo Que tengo ganas de verlo Y en esa boldlane Twitch con Morgana ¿Qué me dices? La verdad es que la setup de Pain Gaming Es un poco lean Es un poco Pero Tiene cosas curiosas ¿Vale? Para empezar tenemos Shibana Que es muy buena en top lane Solo que no es tan buena contra Lulu Pero yo creo que aún así debería ganar ¿Vale? Luego tenemos a Kha'Fix en la jungla Un personaje que aporta muchísimo En todas las líneas Y tenemos en cuenta Que bueno Lulu puede escapar Pero En este caso Va y no puede Y no es tan buena como Kha'Fix al principio Bueno puede Entre comillas Luego tenemos a Kasadin En medio Que lo va a pasar fatal Y como le quiten el flash Yo creo que va a estar En todo momento En ese caso Maokai En el medio Bueno Maokai Maokai y AFK Que es Kha'Fix Y por otra parte Bueno la línea del bot No tiene demasiado que hacer Pero aún así Bueno va a ser bastante fuerte Así que Kha'Fix va a aportar bastante Y luego Yasuo Yasuo tenemos en cuenta Una cosa Yasuo Por sí mismo puede levantar gente Y utilizar el ulti Pero es que Shibana Cuando los desplaza También mete el ulti Entonces pasará a lo siguiente Como Shibana haga una buena ulti Y levante a toda la gente De Ashes No solo va a ser Yasuo El que destruya Sino también va a estar Ahí el Twitch Con su rata Para hacer muchísimo daño Recordamos que los ataques básicos Son en área Y que hace muchísimo daño El Twitch Así que bueno Todo eso juntado Con las formas de iniciar Que va a ser No solo Yasuo Y Shibana Sino también va a ser Morgana Con las cárceles Y quizá con las ultis Y ahora Tiene uno de los pequeños problemas Que puede encontrarse enfrente Y es que Es la gran movilidad Que tiene el equipo de Ashes Y para ello Voy a presentar el equipo Y te voy a dejar Que termines de analizar En la top lane Lulu En la jungla Tenemos Bai En el medio Kasadin Y una pareja en both lane Con Corki Y Braum ¿Qué tenemos por aquí Para contrastar Esa gran iniciación Que tiene El equipo de Pain Gaming? Bueno Tenemos a Lulu Que aguantará muchísimo Se va a hacer completamente AP Así que va a aguantar mucho Con ese ultimate Luego también tenemos A Bai Que yo creo Que se va a hacer full tanque Debería hacerse full tanque Exceptuando el objeto de jungla Para aguantar Todo el daño de Kha'Zix Todo el daño de Yasuo Y de Twitch Y de Shibana También Luego tenemos a Kasadin Que al principio será Un poquito de vilucho Y un poquito saco de boxeo Porque es el que más va a recibir Creo yo Pero luego tenemos Un personaje que va a blinkear Y que se va a salvar En todo momento Corki también se puede ir Con su Valkyria Y luego por otra parte Tenemos a Braum Que ahora me queda una duda Ulises Tú que eres el cazador de mitos Algo que no he visto nunca Braum Se mete delante Y pone en quebrantable Del ratatata A los ratatatata Lo bloquea ¿Lo bloquea? Yo la única vez No he tenido más que una vez Para verlo Y fue en un partido De Open Cup Y... No, Open Cup fue No sé si fue Open Cup No, fue en el partido En el que 34 jugó En la división de honor En la semana que tú estabas En Alemania Braum utilizó Junto Enfrente de ratatata De Twitch Y recuerdo Cómo bloqueaba Los impactos Absorbía el daño De forma que no llegaban A atravesarlo Se quedaban en el Incrementable de Braum Y es por ello Que le estaba diciendo Que lo veo también Bastante claro para Ashes De ser esto cierto Que lo veremos comprobado Y si no ya me encargaré Yo de sacar el mito Para que a la gente Le quede claro Es que el Incrementable de Braum Podría frenar el ratatata A la par Que ve mucha movilidad Tienes la Valkyria Por parte de Corki Para desplazarse Tienes los saltos De Kasain Tienes también Una Lulu Que no es tan fácil De iniciar Y que con su ultimate Puede hacer un gran Disengage En la jungla Una bye Que va a dar La iniciación perfecta Para poder deshabilitar A la rata Porque Sí que es verdad Que Twitch es un personaje Con mucho daño Pero también muy fácil De naturalizar Al igual que Jinx La diferencia está En que la rata No la ves Y cuando aparece Tampoco la ves Porque estás muerto ya Bueno Lo que hay que decir También es que Las etapas de Pain Es necesario ir por delante Para que sea Excesivamente efectiva Si vas por detrás Yasuo se queda atrás Si van a Bueno Podrá hacer algo La rata Sí que podrá hacer Y cambiar la pelea Pero Kha'Zix Tampoco Y Morgana Bueno Puede aportar Una cárcel de esas Que coge a alguien Le salta al Kha'Zix Y empieza a reventar A todo el mundo Pero la setup De en este caso Ases Es más para remontar Incluso Tenemos a Lulu Tenemos a Vai Para iniciar Como tú bien dices Kasavin Que va a ser bueno En toda la partida Y Korki Que puede aportar Un poco de daño Desde lejos A pesar de Que no tenga eso Y a pesar También tienen un Brown Que puede meter stuns Y que puede levantar A todos y tal Y las encuestas Que todavía siguen igual 53% a 47% Bueno pues Está decantado Para el equipo de Ases La gente los apoya Y vamos a ver Qué tal juegan Recordamos que los cambios Por el momento Parecían positivos Para este equipo Han cambiado a Jorin Y Kwerty Que estaba jugando de medio Pasa para Support Y vuelve a reincorrarse El equipo Quizá lo que mejor Está resultando del equipo Es que Bueno Esto Palabras de propio Reven Reven me ha dicho Que ahora mismo Itzi está a un nivelazo Está jugando Muy 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 bien Vamos a ver Así que Itzi es el que tiene El poder en sus manos De poder Carritear a este equipo Entre comillas O sea Marcar la diferencia Y anteponerse a un T-Raval Que tiene enfrente En el que va a tener que Haber mucha presión Y ha cambiado Y bueno Sí, sí que cambia Sube 55 para Ases 45 para Pain Gaming La gente Desde que ha visto Que Naruto No juega con Pain Por mucho que tú digas Que están fuertes Andan ahí Ahí Ya veremos Ya veremos Lo que nos demuestra Este equipo de Pain Gaming Contra Ases Que ya queda nada Para empezar Yo lo que más tengo Ganas de ver Es la Boldlane Porque algo que está Criticando muchos equipos Es que la Boldlane Del equipo de Pain Gaming Es muy débil Milfancookies No están en los mejores De niveles Frosty ha estado En una época Ahora mismo vuelve A recuperar su nivel Pero no ha estado En una época muy fuerte Y quizás es el momento En el que Pain Tiene que empezar A demostrar Qué nivel tiene En esa Boldlane De cara a la Final Cup Porque es un equipo De los que prácticamente Podemos decir Que está clasificado Dependiendo un poquito También de algunos resultados Pero a priori Creo que no tienen Que tener ningún problema Y ya centrándonos En lo que tenemos Enfrente Partido que empieza Pausa ¿Qué tenemos? Hombre Vamos a hablar un poquito De esa Boldlane Ya que tenemos un pause Y vamos a decir una cosa Tenemos en cuenta Que Teams Alsalol Tiene a Motroko Uno de los mejores AD carries de España Junto con Kirill Un jugador que ha mejorado Muchísimo Y que está demostrando Muchísimo últimamente Overgaming Samux Y la Beta Dragons Adry Y Tremnek Caronte Riddle Y se me ha pasado Jimby Perdón Jimby Disculpa Dragons Adry Y Tremnek O sea Dimegio Calshot Y Dax Calshot Y Dax Son 5 botlanes A un nivel Muy Muy alto Que cualquiera Que se enfrente a ellos Que va a ser O sea Estamos hablando De 5 botlanes Cualquiera de esas botlanes Se puede enfrentar En este caso a Pain Porque recordemos Que lo eligen Entonces Es que enfrentarte A una botlane así Teniendo en cuenta Que tu botlane No es la mejor del mundo Ni es para echar cohetes Es muy complicado Porque también Tienes presión No solo No solo mediática Y de la gente Que habla Sino también De ti mismo Porque tienes que demostrar Que estás al mejor nivel No sé Va a ser muy complicado Pero lo que no es complicado Para nada es ver este partido Porque ha empezado Pain Gaming en el lado azul Y Ashes en el lado rojo Y bueno Empezamos con el despliegue Vemos como el equipo de Ashes Permanece bastante junto Se están recuperando Por la parte inferior Quieren evitar cualquier invade O incluso Podrían intentar propinarlo ellos Vemos con Shibana Es la única Que está por la parte superior Yasuo que se adentra Pepinero que está Plantando ese guard Y dando visión Vemos aquí como acaban de visionar Que el equipo de Ashes Estaba adelantando Inferno que sigue Adentrándose Y Me pregunto ¿Crees que va a haber Algún cambio de líneas? No creo La verdad es que no Sabemos que Twitch Es un personaje Que tiene quizá Uno de los Early games Más complicados Una fase de líneas Más complicada Y enfrente va a tener Un Corki Brown Podríamos a veces Intuir que puede haber Un cambio de líneas Pero por el momento Se mantiene en posición De que no lo va a haber Pues no No va a haber cambio de líneas Al menos por ahora Vemos como Reven Está haciendo recall Y lo está viendo Pepinero Así que quizás Acerque a cortárselo Ahí lo tenemos Y Reven Que no ha empezado con armadura Directamente empieza con poción Para poder curarse muchísimo No me extraña La verdad es que Estamos acostumbrados Ya a ver a medios Que empiezan con flash Y tres pociones Le da Mucho sustento Sobre todo personajes Que sean melee Empiezas con el flash Con las pociones Sigues manteniéndote Y no es tan complicado Ese early Pero bueno Vamos a seguir pendientes De esta partida Y bueno En este momento Seguimos viendo Como inicio Bastante estándar No parece que vaya a haber Ninguno adentro Vemos aquí como Te doy Froze y mis fancubbies Están preparados Para dar inicio Sobre este red Está curioso Está curioso El cómo va a afectar ¿Tú qué crees Que va a tener más Imponencia? ¿Te doy con este Kha'Zix? ¿O quizás Va y pueda sumar por ahí Con ese blue Que acaba de empezar Va a haber una enfrentación Vamos Podríamos ver un 2 contra 2 En la top lane ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que Ambos 2 yo creo Van a tener bastante importancia Pero creo que Kha'Zix Debería ser el que más La tuviera Básicamente porque Como se encuentre con Baye 1 contra 1 La va a destrozar Al menos debería A no ser que lo haga Muy mal En este caso Y además En el medio Y en el top Puede hacer muchísimo daño Puede forzar rápidamente El flash de Dark Inferno O el flash de Kasadin Que por cierto Kasadin lo está pasando Muy mal Contra Sejasuo Que está haciendo Muchísima presión En la línea del medio Bueno vamos a ver Cómo acaba resultando La verdad es que Kasadin Ya sabemos que Hasta nivel 6 Puede tener complicaciones Y posiblemente Lo que suelen buscar La mayor parte de los junglas Es dejar que este Kasadin Alcance nivel 6 Lo más tarde posible Porque una vez lo alcance Sabemos que su presente Va a aumentar El mejor perfecto Se va a ir encima de Dracor Milfan Kukis Se está anteponiendo Froze que llega un gran cantidad de daño Consigue con ese flash Forzar la curación Por parte de Dracor Que se da la vuelta Y se encala Kwerty perfecto Empata con el stun Froze recibe mucho daño La Q que llega por parte De este Korki No va a arriesgar Flacea ahora Perfecto Ese Braum Rematando First Blood Kwerty arriesgando Consigue hacer la kill Y quiere buscar el stun Sigue persiguiendo Hace ese salto perfecto Para protegerse detrás de Dracor Que acaba impactando Milfan Kukis arriesga demasiado Último golpe Y todo Segunda kill Que cae en esta bold lane Dracor se lleva una Kwerty y la otra 2 a 0 Inicio fuerte Para un equipo de Ases Después de una arriesgada jugada Y ojo Ishi Que se acaban calando Uno contra uno Que implique mucho daño por parte Te doy encima de Ishi Sigue llegando Llega Morio Perfecto Ejerce esa penetración de armadura Por si Te doy quería aplicar El daño más aún De una de sus kills Ishi le fuerza en ese back Y vamos a ver aquí Como te doy Aprovecha para robar Un poco de jungla Pero esos golems Ya no están Desde luego Sí que están Pero tenía que saltar Así que no se la quería jugar Por si acaso se curaba Ishi En este caso con pociones Y luego decir también Que ahí se ha precipitado Un poquito te doy Porque lo único que tenía que haber hecho Era esperar a ver Hasta qué sitio se iba a mover Ishi Y entonces usar el ralentizar Lo ha usado demasiado rápido Y entonces Ishi No sabía ni dónde estaba realmente Hasta que se ha llegado a mover Y por eso ha fallado Vemos como Kha'Zix va al medio Y no tiene blink todavía Bueno Estaba con complicaciones Reming que tiene que forzar el flash Para salir de la zona de peligro Llegaba también poniendo Ese muro perfecto Para cortar el slow Y evitar que puedan Perseguir a este Kha'Zix Para acabar con él Y bueno Decirte una cosa más también Ulises Que en la línea del bot El gran fallo ha sido Por parte de Pain Gaming Por parte de Froze Sí Ha usado directamente el flash Para intentar acabar con la vida De Dracor Y simplemente ha tenido que usar Curar Para salvarse Y cuidado en medio Bueno Vamos aquí como Pepinero Está con problemas Llega Ishi Para hacer la cobertura Pero también está Te doy por la zona Perfecto es levantar Acaba encarando Que llega perfecto Para hacer el daño Pero no se acaba de encarar Tiene un poquito de miedo Ishi que acaba empatando Llega Reming para rebatar Y de esta forma Le da la vuelta a la teamfight Y Sakub Bloqueada por Pepinero Perfecto Ese muro Vaya galleta Le ha metido Kasadin A Kha'Zix Con la W Le ha pegado un tortón Que vamos La ha mandado a casa Sí La verdad es que la W De Kasadin Ahora mismo Inflige gran cantidad de daño Y se ha notado Tengo curiosidad Por ver que runas Tiene que tener Reven Ya que hay algunos Kha'Zix que está utilizando Bueno Rojas híbridas Tanto penetración de armadura Como mágica Pues podría ser Perfectamente Porque hemos visto ya Que esa W Perdón Ha aportado muchísimo daño Y como decía antes Veíamos como Como el gran error Ojo Izzy está llegando a la botlane Llega Kwarty para encararse Izzy está por la zona Para adentrar Pero está arriesgando demasiado Y no quieren divear Consigue blocar ese daño Y acaban intercambiando De forma negativa Kha'Zix también está por la zona Puede llegar para el apoyo Vienen aquí Están intentando encerrar Vemos aquí como están peleando Kha'Zix junto también Con ese Kha'Zix Perdón Vai con ese Kha'Zix Y han dañado lo suyo Y bueno De nuevo Pepinero En esa jugada La ha hecho perfecto Para poder esquivar La verdad La ha hecho perfecto La jugada de medio Y era al final Que acaba cayendo Te doy Hasta un poco pagando La novatada Y de nuevo Se mete el equipo de Ashes Que no tiene ningún miedo Ya le saca 1400 de oro A Pain Gaming Bueno Por el momento Siguen haciendo jugadas Intentan hacer cada una De las suyas Y este 3-0 Se le canta demasiado a favor Para un equipo de Ashes Que está teniendo un irri Bastante favorecedor Ha alcanzado ya Este nivel Kha'Zix De nivel 6 Tiene teleport Puede aparecer Bueno Ahora mismo se introduce Catalizado Pero puede aparecer En cualquier parte Y con este catalizador Es que le da igual El daño le sobra Y tiene mucho aguante Desde luego Ahora los intercambios Le van a dar bastante igual A Kasadin Pero con ese catalizador Ya tiene muchísimo maná Poder tirar bolas Sin parar Y a pesar de que tenga Ese flow Entre comillas El señor Ese flujo Como se diga en castellano Pepinero Va a tener bastantes problemas Porque Kasadin Va a poder tirar bolas Sin parar Si vamos a hacer Un pequeño inciso Y es que Hay que recordar Que hará la W De Kasadin Recupera un porcentaje De su maná actual Cuando golpea Si mata un minion Recibe una cantidad Pero en caso de golpear Con esa W Sobre un enemigo Es un 20% Lo que recupera Que es una cantidad De maná Curiosa 20% De su maná actual De lo que le falte Si le faltan 200 maná Recuperará un 20% De ese 200 40 40 de maná Sería lo que recuperaría En caso de golpear Al enemigo Pero un 20% Al máximo nivel Al nivel 5 No, no Nivel 1 En el caso de estar De golpear sobre un minion Recupera No sé si es un 5% Ah, vale De un campeón Tiene que golpear Un campeón Para recuperar el 20% Pero vamos Que salta encima Inflinques el slow Das el golpe Recuperas el maná Y te piras Pues es que Muy bien La W está de corretillo Y está aguantando muy bien A Pepinero Que además de sacarle un kill Le saca 5 de farm Así que Aguantando muy bien Y ahora esto Orenías muy muy empatadas Ulises No veo a nadie realmente Estando por encima de nadie No, ahora mismo está bastante empatadas Hemos visto quizá Que Lulu forzaba el vacío Por parte de Morio Un Morio que no puede llegar a encarar Porque cada vez que quiere Harasear sobre Inferno Utiliza el shield sobre sí mismo Y le harasea con bastante facilidad Y aplicando La polimorfia Deniega el daño en área Que llega por parte de Shibana El que esté llegando arriba Es Pepinero Y quiere hacer bastante daño Sobre Dark e Inferno Pero se va para atrás directamente No se la juega Y además ha puesto un rosa Muy inteligente En la zona de O sea, lo ha puesto el equipo De Ashes Así que lo han visto perfectamente Y se ha tenido que ir para atrás A Drede Y es Kasady En el que está muy tranquilo En medio Sacándole ya 10 pedazos de minions A Pepinero Bueno, pues tenemos que mirar A ver cómo sigue avanzando Esta partida Por el momento El 1 contra 1 Tienen que reposicionarse Estos supports Que estaban guardeando Vemos que hay ping Por parte del equipo de Pain Intentando abrir espacios Para que Te Doi Pueda facilitar Uno de sus ganks Un Kha'Zix Que no termina de aparecer En esta partida Pues sí La verdad es que El Kha'Zix No está apareciendo Básicamente nadie Del equipo de Pain Está apareciendo por ahora Estamos hablando también De un método muy temprano Se acerca de Dark e Inferno Intercambiar con Morio Bueno, más que intercambiar Abusar del rango sobre él Y luego tenemos El Kha'Zix Se va a enfrentar a Itzix Ojo Itzix Con gran cantidad de daño Encima de este Te Doi Consigue utilizar el ulti sobre él Da igual que se vuelvan invisible Y lo borra del mapa Itzix se adelanta Ahora mismo en este marcador En la jungla Y consigue una gran ventaja Vemos aquí Como el 2 contra 2 Sigue positivo Empatará con esta Q Encima de Froze Que recibe gran cantidad de daño Utiliza la cura Para se da vuelta Ra-ta-ta-ta Pero no suficiente daño Como para acabar Con un brown Que le da igual Se trata para adelante Querti sigue encarando Dark orkace Intercambio efecto Se mete el invisible Froze quiere encarar Vamos a ver Este 2 contra 2 Empata sobre Querti Y se da la vuelta Y sigue farmeando Porque ahora mismo Es un poco locura El pelear en esa zona Es Itzix El que se dirige Sobre la línea del top Pues muy inteligente El equipo de Ases Haciendo pusto del tiempo Sobre la rata Para tenerla en visión Y así no tener problemas Además han puesto Dos rosas en el río Mira Kasadin Kasadin se va Para intentar hacer un deb En la línea del top Está de entrarse Hacia el tribus Así que van a hacer Triple gan Que en la línea del top Para acabar con esta shibana Hemos visto que ha saltado Para posicionarse Así que va a tener Un consumo de maná Más elevado Está Inferno pusheando Vamos a ver aquí Morio Como acaban de encerrarlo Llega perfecto Empata con la Q Sigue salta para adentro Gran cantidad de daños Y sigue encarando Y ahora tiene que flashear Inferno para rematar Con ese burst damage Y consiguen alcanzar Este kill 5-0 En el marcador Y Pepinero Que viene para defender Esta torre de tierteres Que están a punto de derribar El equipo de Ases Pues vaya el equipo de Ases Haciendo bastante presión En la tier de abajo La torre de abajo Perdón Esos rosas Que estaba comentando antes Para que el twist no se moviera Ya lo ha visto En este caso Kha'Zix No ve el otro Qué lástima Eso siempre hay que mirarlo Hombre Que ahí siempre hay un guard De hecho lo acaba de señalar Alguien Del equipo de Pain Y bueno 0-5 Está Pepinero Haciendo mucha presión Y falla el tornado Hace el tornado Lo que no le permite Hacer una iniciación En Simón de Inferno Que está bastante expuesto Y sin maná Sigue encarando Ajerce gran cantidad de daño Zonea a la perfección Y ahora tiene el tornado Así que puede dipear Salta perfecto Consigue encarar Pero este cambio de cámara Para enfocar en línea Salta perfecto Es el ultimate El de Quarry Para levantarlo Sigue encarando Draco quiere acabar Fuerza del flash Por parte de Inferno Saliendo de la zona Inferno Acabó con Pepinero Ultimate posiblemente Sobre sí mismo No, sigue teniendo ultimate Así que ha habido Taif Ha muerto antes Ha muerto Intercambio de muertes Aquí como Riggins Lleva para la zona Para acabar con la vida De Maoka Y este T-Doy Que está demasiado adelantado Reven que sigue encarando Slow perfecto en la zona Para infligir A pesar de estar invisible Defiende mucho Donjo Llega el perfecto Donjo sigue Salta para adentro Quiere acabar con el día del primero Se da la vuelta Está bien invisible Sigue encarando Vemos aquí como Reven Es un tanque No le hacen nada Puede seguir acabando Están los dos debilitados Flash se acaba con el primero Y acaba con el segundo Perfecto ejecutado Double kill Y Frost está muy debilitado Siguen encarando Último golpe Llega Reven Ahora puede saltar encima Remata con el salto Y triple kill Para el Kasselin de Reven Lo estaba viendo Se ha quedado mil fancookies A muy poca vida Está diciendo Uf, eso va a ser kill 100% Tenía destello Así que se ha metido con destello Y luego con ese blink Que tenía muchísimo mana acumulado Para hacer mucho daño En este caso Reven Ha acabado con los dos Y luego ha acabado de rematar La tarea de Dracor Así que 9, 2, 17 mil Bueno Aquí lo tenemos Maokai y afk Muy tocado ¿Vale? Se queda nada Por esa reducción de daño Y ahora Flash de Reven A blink Y W Y acaba con la vida De los dos Frost se queda muy tocado A manos de Dracor Que se gira Todavía tenía heal Así que le daba Absolutamente igual Enfrentarse a Frost No le tenía nada de miedo Y otro blink más Mario Y se lleva la kill Sobre Twitch Así que nada Triple kill De Reven Perfecto Pero esta también Ya sube por la zona Llega Reven Salta encima Perfecto Es slow Itzi utiliza la ulti Encima de Pepinero Para levantarlo Se queda muy tocado Gran cantidad de daño Está llegando por parte de Reven Que sabe que puede acabar con él ¡Ojo con ese combo! Pepinero se da vuelta para Cagunichi Salta Reven para rematar Con el combo perfecto Y acaba con él Querti fuerza El flash a través de la pared Para evitar el que acaben con él Y un equipo de Ases Que se pone con 2-10 al marcador Aumentando la diferencia Maokaiba FK Que ha dejado completamente vendido A Yasuo Si hubiera peleado un poquito Hubieran acabado al menos Con la vida de uno Probablemente hubieran muerto los dos Pero no sé Habría que verlo Y en este caso Bueno no ha habido comunicación Entre Pepinero Y Amokai FK Y problemas también En la línea del top Mira el daño que le está haciendo Mori Y va a dar que inferno Sí está claro Alcanza ya el nivel 9 Esta semana empieza ya A ejercer más presión Y bueno Con el periodo de Reven King Puede llegar incluso Bueno periodo de Reven King Con el sable de aguas estancadas Puede llegar a alcanzarlo Ya no he hecho charcos Pues siguen avanzando Y vemos aquí Ahora mismo complicaciones Por todas partes Kasein estaba haciendo Un poco de Robaming Llega también Ichi Sobre la línea del top Y es que les da igual Puedes ejercer presión Sobre Inferno Porque ahora mismo Te va a pushar la línea Van a llegar Y te van a gankear Tiles personas Morios Así que te siguen Miren vamos a ver Como siguen entrando Ichi que se encara Quiere empatar con el puño Vemos la polimorfia Perfecta empata con el puño Reven que se mete por la zona Que está tankeando Remata Ichi Otro kill más Vemos el Aborde También están peleando Mucho año encima de Fraze Va a empatarle Último golpe Consigue forzar No Tunea Pero sí consigue rematar Traco Sigue encarando Último efecto de Milfancubbies para bloquear Con ese stun A los dos miembros De la vol lane Del equipo de Ashes Para que no acaben con él Pero les da igual Puxan la línea Y se van a ir a por esta torre Cuatro mil de oro de ventaja Ya Ashes dominando completamente La partida Cae la torre de top También va a caer La torre de bot En manos del equipo de Ashes Bueno todavía no va a caer Pero está ya Tocadilla Y están cargando Se te acorde de ello Y vamos El equipo de Ashes dominando Completamente Ese 5-0 de Reven Importantísimo También un 2-1 En manos de Dark Inferno 2-0-3 en manos de Itzy Que está un nivelazo Como tú bien has dicho Y Dracor 2-0-3 Vaya pasada de partida Está haciendo el equipo de Ashes Que por cierto Tenemos el primer pause De la partida Lo más importante Yo diría que Aparte del 2-0-3 de Dracor Es que actualmente Tiene 120 minions Sobre los 76 Que tiene Twitch Estamos encontrándonos Con una diferencia de oro Vamos Increíble Son 5.229 A 3.598 Es que la diferencia De oro Si ya de por sí Twitch es un personaje Que hasta que no Llega al late game Apenas tiene presencia Pudieron ir de complicado Cuando estás A tanta diferencia de oro Es como si no hubiese rata La verdad es que sí Es que va a pegar Y no va a aportar Prácticamente nada En los tanques De equipo de Ashes No va a poder hacer nada Su rata-tata Se ha quedado Solo una rata Ya Y ni eso Ni rata Directamente Ra El dios El dios de Egipto Es como O sea Yo creo que cuando Tira el ulti Se escucha como Baja la cremallera Y la sube Nada más Bueno Pues probablemente Pero vamos Que no No lo había guiado Hasta ahora Bueno Pues directamente Vemos la diferencia Que hay de equipo de Ashes Hasta al equipo de Pain La verdad es que están dominando Y bueno Ulises Tú que tienes tan controlado Esto que lo tienes Tan estudiado ¿Qué pasaría Si el equipo de Ashes Gana ahora mismo El equipo de Pain Gaming? Si el equipo de Ashes Gana el equipo de Pain Gaming Ashes Se clasifica directamente Para jugar a la Final Cup Al 100% Sobre 34 United Sobre 34 United Y después Quedaría la cuestión De saber Si 34 gana ¿Qué pasaría Con el duelo De Pain Gaming? Si no recuerdo mal Pain Gaming En su momento Ganó a 34 United Por lo tanto Bajo estas expectativas Pain Gaming Aún perdiendo este partido Y que 34 gana Es el suyo En el caso De empate a puntos Pain Gaming Pasaría por delante Así que ganando A Ashes Se cierran Los 8 equipos Que pasarían a la Final Cup Dejando 34 fuera Y asegurando El que bueno El equipo de Ashes Pain Gaming Y Ashes estarán Faltaría por decidir Quienes serán Los que estarán Entre los 4 primeros Ya que el cuarto puesto Ahora mismo Se lo están peleando Entre Dimegio Dragons Y también el equipo De My Revenge Vale Y según esto Que tú dices Vale Ashes pasaría Como octavo Pain Gaming Pasaría como séptimo Sexto pasaría Bueno ya si no lo sabemos Pero bueno Van a pasar entonces Si ganan Ashes Salsa LOL Overgaming Caronte Dimegio Dragons My Revenge Pain Gaming Y Ashes Correcto Tenemos los 8 Vale Entonces teniendo en cuenta Que el primero Va a ser Salsa LOL 100% ¿A qué equipo Crees que va a elegir? Yo creo que el equipo De Team Salsa LOL Va a escoger a Pain Gaming ¿A Pain Gaming? Yo creo que van a escoger A Pain Gaming Dentro de todas las posibilidades Creo que Pain Gaming Es la que más asequible Sale En el caso De este supuesto Yo pienso en mi cabeza ¿Sobre Ashes? ¿También? Sobre Ashes Ahora mismo Ashes Quizá Sea uno de los equipos Que más débil pueda estar Pero A diferencia Yo creo que Motroko Y Kirill Tienen una facilidad Enorme Para poder anteponerse Sobre Froze Y Mifancookies Ahora mismo Los veo con bastante Más subibilidad para ello Lucian Lo veo que es capaz De mantener a Pepinero En la línea del top Nandisco Lo veo por encima De Morio Y en la jungla Creo que ahora mismo Bueno Quizá Narutelador Si que es verdad Que es un jugador brillante Pero Rerlocus Es una cabeza pensante Yo creo que Team Salsalor Podría escoger El equipo de Pain Gaming Sobre el que se puede Meer un poco por encima Aún así Bueno Yo creo que Ashes Tampoco sería una mala elección Solo que los Ahora mismo El matchup de Team Salsalor Contra Ashes Lo veo quizá Un poco más complicado Que jugando contra Pain Gaming Pues yo creo que va a ser Ashes La primera elección Luego creo que Over Gaming va a elegir Al otro A Pain Gaming O Ashes De los que queden Yo voto por Team Salsalor Pain Gaming Over Gaming Contra Ashes Caronte Jugará Contra MyRevenge Ahí no me arriesgo No me arriesgo A decir un equipo Recuerdo que MyRevenge Ganó a Caronte En la fase regular Y eso también Puede ser arriesgado Además El lado oscuro Está jugando a un nivel Muy Muy alto Así que puede ser Una complicación Para una de sus posiciones Más complicadas Y es que Donde más están demandándose Ahora mismo el equipo De Caronte Es la posición De DeCarrie Que a pesar de que Confirmen la asistencia De Jimbo Recordamos que Jimbo Fue sustituido Iba a entrar Motroco Después no entró Motroco Entró Chacalín Y al final volvió Jimbo Y sabiendo que el lado oscuro Está enfrente Y que está a un gran nivel Y lo ha demostrado Bueno Yo tampoco arriesgaría mucho Ya veremos A ver cuáles son las elecciones No queramos Anticipar Eso ya lo veremos El 10 de junio Martes 10 de junio Cada uno de los capitanes Estará Veremos a los 8 capitanes De los equipos de abajo Y a los 8 capitanes De los equipos de arriba Así que Por el momento Nos centramos en la partida Ases haciendo este dragón Y ya llegan por la zona Pain que quiere pelearlo No quieren cederlo Pero No pueden hacer nada Smite por parte de Ichi Rematan y con ese Pink War Consigue limpiar El War Que acaban de colocar Teleport por parte de Lulu Se va para la top lane Quieren evitar que derriben esa torre Y ahora mismo Pain Gaming está en una situación Más que complicada Cada ser que recibe En este caso Querti Está recibiendo Nada de daño Iba a decir Iba a decir Un poco de daño Pero nada Y directamente No puede hacer Por ahora nada El equipo de Pain Gaming Ojo Ichi Que está iniciando encima de Tede Con gran cantidad de daño Utiliza el ultimate encima Le da igual que se pongan invisible Porque va a morir Incluso por el daño Delizar y el rojo Acaba con él Sigue encarando Querti Consigue levantar a Mifangu Y se utiliza también Para frenarse Ese stun Spellbarry Para rematar Giant Reven Es el que consigue Acabar con ellos Y vemos aquí La presión Dracor Que es el que está saltando encima Gran cantidad de daño Acaban con el primero Con el segundo Llega Yasuo Para intentar pelear Ojo con la jugada Pero no va a poder hacer nada Porque hay double kill De Dracor Y con esto suma El triple Consigue mantenerse Querti Y en esta jugada Bueno Pues no la han intentado Pero 3-17 Y es que como bien Has dicho tú Pain Gaming Necesita ir por delante Veamos la jugada repetida Bueno aquí vemos Como Maokai Va a FK Recibe mucho daño Ese rojo Y el objeto del Lizar Es suficiente Para acabar Luego vemos como Querti se mete delante Metes a ultimate Y empieza a recibir daño De Dracor Que se coloca perfectamente Tenemos el primer golpe Ahí Para seguir haciendo Un poquito más de daño Ya es cuando llegará Por la izquierda Reven Con el daño Boom Llega Acaba con la vida De mil fancookies Con la bola Y siguen pegando Itzi es el que estaba recibiendo Bastante años Por parte de Frosty Por parte de Pepinero Que se queda muy tocado Y ahora vemos como Mori se acerca Hace muchos años Sobre Itzi Se acerca Pepinero A tirar el tornado Mete ulti Mientras su compañero caía Sobre Querti Que era finalmente El que no caía Pero sí caía En este caso Su compañero Así que era Cuatro Porta uno Y Lulu No estaba ni en la pelea Lo más importante Ha sido que Querti Se ha salvado Gracias a la curación Que llevaba su compañero La organización Es inferno Ahora el que ha estado Sufriendo el impacto Por parte de Mori Se ha utilizado el ultimo Para defenderse Pero bueno es que también Hay tiempo de la línea Al medio Querti que recibe el stun Siguen aquí acechando Se pueden dar la vuelta Ichi que llega Para empatar sobre Pepinero Consigue esquivarle Con ese salto Ulti perfecto Por parte de Mifaguki Querti se queda muy tocado Mifaguki se va chiseando Quiere acabar con él Sin cara a Pepinero Que acaba con el daño Perfecto el daño De este Pepinero Wow con este Yasuo Llega la bold lane Perfecto el daño Encima de Corki El dos contra uno Acaban con el Pepinero Arriesga Y es Reven El que se lleva el kill Perdiendo de mucho Pero la verdad es que Es un gusto ver jugar A un jugador como Pepinero Con Yasuo Esquiva muchas cosas La verdad es que lo hace Muy bien Y también hemos visto ahí Como finalmente Iba a acabar también Con la vida de Querti Pero el perfecto Fla Le salvaba del daño Pero así Pepinero Demostrando muchísimo nivel Y la verdad es que Da mucho gusto ver a un jugador así Y Reven que sube arriba Y va a tener problemas Morio Pues si llega de nuevo Con Robancas Quiere impactar Vemos ahí el perfecto Q Más después el slow De siguen impactando Morio que no aguanta el daño Y aunque quieras escapar Te van a hacer un Mario Y te van a saltar encima Y Reven acaba contigo Otro kill más Y Reven que se pone 8-0-5 Ha pasado de James Bond A matarlo todo Desde luego Está a un nivel increíble Reven está jugando muy bien También está haciendo Todo el equipo de Ashes La verdad Y esos pequeños throws Cuidado que Froze Recibe mucho daño Perfecto Ultimate Inferno Consigue levantar a Froze Y esto lo deja Totalmente inhabilitado Consigue rematarlo Y otro kill más Que se suma en este marcador Pero ha sido para Inferno Que a pesar de que Está teniendo complicaciones A Toplane Bueno Con el gran apoyo Que recibe por parte de Reven Y de Ichi Consiguen sustentar esta partida Llega Bevinero Embata encima de Reven Pero no quiere encarar Recibe por la misma Perfecta El Spellbarrio Por parte de su compañero Para protegerle Y es que ese escudo negro De Morgana Le está salvando De más de una jugada Pues Ahí Bevinero Le ha faltado 0-0 Para meter la ulti Porque la ha convertido En Polymorph Así que no ha podido hacerla Pero vamos cerquísima Luego Ashes Invadiendo toda la jungla Del equipo De Pain Que no puede hacer Absolutamente nada Y vemos como Prácticamente va a caer La torre gratis Si es que es muy importante El movimiento que están ejecutando Están dejando O intentando dejar A Te Doi Todo lo fuera que puedan Consiguen derribar Esta torre de tier 2 Se empatan Perfecto Esa Q encima de Froze Y está Kha'Zix aquí Para hacer la cobertura Pero en este 2 contra 2 No tienen nada que ganar Tienen que esperar El apoyo que llega De Yasuo Y también de Morgana Vemos las rataciones Se viene hacia la línea Del medio Quieren presionar Para obtener otra torre De tier 2 más Bueno Vemos aquí Como están ejerciendo la presión Se van para robar el azul Reven que está por la línea De la zona del top Vemos aquí el apoyo Se lo ha llevado sin querer O a Drede Pero vamos Ha metido un tortón Y se lo ha llevado En este caso QWERTY Y es Reven el que tiene que irse Reven ha dicho Me voy a FK Bueno vamos a ver aquí El impacto perfecto Es increíble por parte de QWERTY Bloqueando el daño Que podía llegar Cubre a sus compañeros Y se siguen posicionando Vemos aquí Como está llegando ya Inferno para hacer la cobertura Es el 4 contra 5 Vemos ese binding Perfecto Y es que Siguen impactando Y ahora mismo Reven No está por la zona Recordamos que Reven Tiene Telebor Así que se puede apoyar Con ese Telebor En cualquier momento Sobre sus compañeros Quieren venir para hacer La organización Pain Gaming que está llegando Por la retaguardia Pueden buscar el 5 contra 4 Y cuando aparezca con Telebor Va a ser una sorpresa para ellos Vamos a ver que es lo que acaba pasando Busquen en C1 Morio que salta Perfecto con ese Ultimate Llega Pepinero No consiguen matar con su Ultimate Vamos a ver ese Muro A ver si consigue levantarlo Ultimate perfecto por parte de este Vamos a ver que está llegando Con el Telebor Ahora se está centrando Siguen haciendo mucho daño Siguen peleando Ichi que llega también Reven para hacer el daño Ichi consigue hacer un double kill Sigue llegando Mucho daño Cuanto ha llegado este Reven Y consiguen acabar con él Casi ni lo necesitaban Pero llegó perfecto Para acabar con la vida De ese Kha'Zix Y es que quiero ver la repetición Porque es que He visto tantas skills Ahí en un mismo momento Que incluso me he bloqueado Al verlo Bueno aquí hay que decir Que la teamfight Pintaba bastante bien Para Pain Gaming Hasta un momento en concreto Vemos como Asa está puseando la torre Tranquilamente Dejan que la tiren Lo cual no tienes que hacer nunca O prácticamente que se queda nada Y se tira Morio Vale aquí pinta muy bien Porque no está Kasadin Y es un 5 contra 4 Vemos como Morio se mete delante No recibe casi daño Y el equipo de Asa No está gastando nada Entonces Dark Inferno Mete Saku sobre Pepinero Recibe mucho daño Levantan a Morio Y ahí se mete Ichi sobre Pepinero Y le hace mucho daño Mientras está llegando El teleport de Kasadin Lo vemos ahí con el guard Ha dicho Pon un guard Pon un guard Y ahí llega Va a ser Pepinero El que caiga con la ulti de Vay Qué bonita Queda en cámara lenta por cierto Y siguen peleando Es Pepinero el que está Nada de vida Acaban con la vida de uno Pero no es suficiente Cae Morio Dark Inferno Ahí llega Reven Que va a hacer todo el daño Que pueda saltando Encima Mete todo el daño posible Y ya vamos El daño que Lo importante es acabar Con la vida de Pepinero Y ojo que el directo Seguía la acción Hemos visto como Yasuo Intentaba divear a Dracor Pero Dracor regateando Y junto con la ayuda Que llegó después de Kwartian Conseguir acabar con la vida De este Yasuo El cual tiene ahora 25 segundos Para poder respawner Se van para hacerse el dragón Se aproximan Y sigue avanzando en esta partida Y es que Esto es un claro problema De frontline En el equipo De Pain Gaming Bueno aquí está la jugada Que nos hemos perdido Pain Gaming Era Pepinero Que entraba Consiguió bloquear El daño de Dracor Pero no consiguió acabar con él Porque cuando faltaba Nada apenas un golpe Llega a Kwartian Se interpone por medio Remata la vida Y Dracor Lo ha regateado Bastante bien ¿Cuál ha arriesgada? Para el equipo de Ases Se la ha jugado Y Pepinero A ver si lo conseguía Pero era muy difícil Ahora vamos No sé que arriesga Recibe mucho daño Por parte de Inferno Llega Ichi Para hacer el remate Vamos a ver Que salta Perfecto ultimate Encima Levanta Y acaba con él Y es que estos puños de hierro Los quieren probar todos Los de Pain Gaming Por lo que parece Sigue avanzando la presión De los minions Como decíamos Vai no se ha hecho armadura Tampoco se lo ha hecho Lulu El que se lo ha hecho Reven Que lleva ese puño de hielo Y también un chaleco de cadenas Bueno hay que decir Que este puño de hielo No es troleada Para aquellos que no puedan pensar Y es que Con el daño que hace Ahora mismo Kasadin y lo tanque que es Saltas en medio Impactas el daño Que te da ese brillo Haces un slow en área Y bueno Después puedes mirar de salir Fácilmente Ojo de Inferno Por parte de Kwartian No consigue acertar sobre nadie Pero la Kusi Que lo hace encima de Tadoy Siguen encarando El perfecto es el último Y por parte de Morio Pero ahora consigue Conseguen frenar por parte de Lulu Siguen encarando a Kwartian Que llega ahora Perfecto tío Por falta de Mifakugi Consigue bloquear Tanto a Kwartian como a Itzi Kwartian se queda mal posicionado Pepinero que hace el focus Salta perfecto Ahora ultimate encima de Kogri Quiere acabar con él Y lo borra del mapa Sigue peleando Salta por aquí Salta por allá Y consigue regatar de nuevo Inferno que recibe mucho No puede aguantar Lo que siempre encima Double kick que lleva para Yasuo Siguen por la zona Reven que no puede encarar Ahora se da la vuelta encima de Tadoy Quiere acabar con él Llega el Spellbarrier Ahí para aguantar Siguen manteniéndose Mifakugi Está muy debilitado Llega perfecto Ahora el flash de Reven Para intentar escapar Último salto para dejarse Llega Itzi Se da la vuelta Quiere encarar Veamos ahí como siguen pegando Frota y recibe mucho dueño No puede aguantarlo Itzi remata con esos puños en el aire Esa wave de la E Consigue rematar Y con la Q Impacta también Sobre el segundo objetivo Y remata Double kill de este Itzi Que está jugando una partida Increíble Pues de tanque nada Pero vamos Lo que pega este hombre es brutal Tiene casi trinidad Tiene embutecedor Y ese Lizard Y ha aportado muchísimo La teamfight Porque el daño que le ha faltado Hacer en este caso a Dracor Porque ha muerto de Dark Inferno Lo ha provocado él Así que perfecto Cae también la torre de Tier 2 Acerca si van a intentar defender Tiene el inhibidor también De arriba roto Y por eso la presión Y tiene que acercarse Morio Para poder parar la torre de medio Pero los superminios Están haciendo mucha presión Y son 17.000 de oro A favor de Ashes Minuto 23 Una auténtica burrada Bueno pues prácticamente Estamos viendo que a pesar De que necesitan armadura Es solo Reven El que está haciendo tanque Veamos aquí como está llegando Morio Para hacer la cobertura Es Cuerti el que está aguantando Ahora todo el daño Que llega por parte de Morio Que sigue peleando Ichi sale al que se encara Con gran cantidad de daño Operación de Norte Que llega gracias a la W Empata con la Q Tira el ultimate Y acaba con la vida de Morio Gran cantidad de que ya Que estaba llegando Por parte de esta bike Que ahora está bindeada Veamos aquí un minuto Que está persiguiendo Kide Y imparte de nuevo Con el binding Q Por parte de Ichi Salta al otro lado Y le ofrece Un escudo de salto a Cuerti Para salir de la zona Consiguen salvarse del Chase Que la Chase caba encima La partida Roban el rojo además De forma humillante Matan también en este caso A Morio Vamos a una auténtica locura Y vamos a ver que Inferno Está en peligro Entre comillas Porque se mete en torre Y el peligro ha pasado Bueno pues por el momento Lo que sí que podemos decir Al cien por cien Es que en este partido Ases Tiene todas de ganar Ocho torres a cero Inhibidor abierto En la línea del top Que pueden volver a derribar Vemos como se dirigen Sobre la zona del Nashor Preparando la zona Para posiblemente Efectuarlo a posteriori Seguimos viendo Como la partida avanza Shibana es la que tiene Que split pushar Ahora Morio Que en esta partida Está totalmente desaparecido Con este 1-7-3 No está haciendo nada Y a pesar de que Morio Quizás es uno de los puntos Fuertes de este equipo Pues sí Está muy fuera La verdad 1-7-3 0-5-3 Para el nuevo 5-7 Para Yasuo Me ha gustado mucho El detalle que acabamos de ver Y es que Pido a realización Que me pinche el momento Lo que acaba de pasar Hace unos segundos Antes de este pause Porque la gente Desde su casa Como no hemos comentado Quizás incluso Ni se han dado cuenta Así que A ver si me lo consiguen pinchar Ha sido Justo antes del pause Voy a esperar A ver Sé que me lo están buscando Mirad ahora mismo Lo que pasa Vemos ahí Froze Que está por la zona de arriba Ahora nos enfocará la cámara A ver si podemos ver Ahí a Froze Que se le acerca Todo el equipo Vemos aquí Como está llegando Todo el equipo Y atentos Si me podéis enfocar A Reven Salta Ve a Froze Ve que Froze Está ahí quieto Le pega un par de golpes Y dice Espera, espera Que me parece que este pavo Está feca Se da la vuelta Todo el equipo de Ashes Y esperan Hasta que llegue el pause Un aplauso por favor Desde vuestras casas Para el equipo de Ashes Porque vamos Esto pocas veces pasa Increíble Pues mira Fairplay por parte De equipo ganador Que podría haber hecho Perfectamente una esquilla De hacerse el Nashor Y no lo han hecho Porque vamos Una cosa es Que estés empanado Que estés en el Facebook O lo que quieras Pero estás parado Tres segundos Pues como que no mola Se nota que está desconectado Y muy bien hecho Por parte de Reven Que se ha dado cuenta Enseguida Ya han pasado la partida Bueno Seguimos aquí Pero la ventaja A pesar del fairplay La ventaja sigue ahí 17.000 de oro Es una auténtica burrada Bueno Es una ventaja Demasiado enorme Y es que Ahora mismo Poco puede hacer El equipo de Pimeos Como se regrupan Quieren pushear Pero esto va a acabar Casi con ellos Vamos a ver Como el equipo de Ases Pueden buscar iniciación Ichi que está posicionado Puede llegar el teleport Por parte de Reven En cualquier momento En la retaguardia Vemos aquí Como están rotando Llega Huerti Perfecta iniciación Encima de Feku Que siguen encarando Vemos aquí Como están peleando Ese stun que va a llegar Encima de Pepinero Último golpe Acabando con él Y es que Ichi Lo ha arrematado Perfecto con ese último Llega Reven Para acabar con el primero Sigue saltando Ichi que está aguantando Todo el daño A pesar de ser Cero tanque Haciendo daño El que ha llegado Y vemos aquí Como empiezan a pushar Y es que con esta gran ventaja No necesitan ni hacerse El Nashor Si vienen directamente A buscar torres Inhibidor La primera torre Que va a intentar derribar Va a ser la torre De tirón De la línea del medio Acaban con esta torre Últimos golpes Y está Reven derribando El inhibidor De la línea del top También derriban El inhibidor De la línea del medio Y esto casi suena A GG De esfuerzo de los inhibidores Podrían buscar un back Hacer el Nashor Y rematar una partida Que tiene ya El nombre de Ases Desde luego Tiene el nombre de Ases Porque son 21.000 de oro Una auténtica pasada El equipo de Ases Lo está haciendo muy muy bien Además es que tienen Muchísima movilidad Como lo vemos Tienen a Pai Tienen a Lulu Que puede correr mucho Tienen a Korki también Y es que para perseguir Son perfectos Ulises No se escapa a nadie Y ya la dominación Que tiene este equipo Es brutal Solo les falta Pues como siempre digo Al Verdugo Solo le falta bajar el hacha Está claro A ver Vamos a ver Que es lo que termina de pasar Pepinero sigue pulsando En la línea del top Y ahora mismo Vemos aquí como Draco Anda saltando a través del muro Intentan recalar rápidamente ¿Crees que van a rushear el Nashor El equipo de Pain? No Se acercan por la zona Limpian Y se aseguran de que No se lo pueden hacer Con toda soltura Van a llegar presión Por la línea del top Y la línea del medio Que ahora mismo Muy inteligentemente Para evitar el que puedan rushear Un Nashor Pepinero pushear el top Y lo hace también Twitch en el medio Pero ¿Has visto el Ward En forma de Huracán? El típico dibujito de Huracán Que tiene el equipo de Ases Mira el radar Que precioso Se queda muy bien Y vamos a ver también El equipo de Pain Que se juega Se hacen el Nashor Y lo están destrozando Pero se acerca a Ichi Esto puede ser una jugada épica Ojo ultimate por parte de Querti Entre en medio Quiere tanquear todo lo que pueda Ichi que está por la zona Puede llegar para rematar Perfecto el smite Querti que está tanqueando Llega también a Inferno A conseguir rematar a Querti Para que no muera Llega el daño por parte de Dracor Murió que no puede aguantar el daño Tampoco lo hace ahora mismo Este Doi que acaba muerto Consiguen acabar con la vida de uno Pero es que Froze no puede hacer más daño Están todos muertos Menos este Doi Que llegará Kasadin Asoma por la zona Y Ojo que se mete ni misiles Le consigue regatear Y Te Doi Y se ríe de Reven Uy que te he visto Salta persigue por detrás ¿Dónde estás? Hasta luego Aniquilados Pero bueno De esta forma El equipo de Ashes Consiguen acabar con ellos Y vemos como ya se dirigen A presionar por ahí en el medio Los Minions ya habían hecho Un gran trabajo Acabando con una de las torres Y ahora solo tienen que presionar Para acabar con la segunda Introducen los Minions Acaban con esta segunda torre El equipo de Ashes Que están celebrando ya Su clasificación Para la Final Cup Se van directamente a por la base Pero quieren acabar antes Con Milfan Cookies Gran cantidad de años sobre él Aries Gaitzi Y de esta forma Korki se le acaba llevando Último golpe Y GG Ashes se clasifica Con este partido de Dreadcool.es